La gente estaba muy molesta porque, ¿cómo es posible? Decían que no pudieran contar todas las unidades con ese tipo de material. Uno de los elementos que el Corpo Bomberos mencionó es un producto muy caro y que no lo pueden traer todas las unidades. Y esta es una prueba de que realmente no estamos bien preparados para combatir un incendio donde pongan en riesgo la vida de las personas o edificios o de otros vehículos. Oye, José, ¿dónde fue este hecho? ¿Dónde fue este evento? Mira, esto fue por la avenida Los Maestros, ahí donde se encuentra la cancha, donde está una primaria, si tú ubicas el lugar, en esa zona estaba estacionado el vehículo y se cree que fue incendiado a propósito. Pero el propietario de la unidad, pues, dice, no sé quién fue, solo sé que quemaron mi auto. Sí, estamos viendo las imágenes, José. Finalmente se sofocaron las llamas después de un tiempo considerable y me comentas que pudo ser intencional. Así es, así es, según se cree que pudo ser intencional. El punto ahí es que con el equipo especializado, con la espuma especial para combatir llamas, en ese tipo de incendios donde hay gasolina, combustible por medio, el personal bomberos en cinco segundos apagó el fuego. Desafortunadamente ya habían pasado una hora, Irán, cuando ellos hicieron lo que pudieron. Me consta que hicieron todo lo que tuvo a su alcance, vaciaron dos tanques de agua sobre la unidad, un extintor de polvo, pero no lograron combatir las llamas. Es difícil trabajar contra la gasolina, pero para eso también nuestros bomberos deben de estar preparados a conciencia y saber que nunca van a tener el conocimiento, qué tipo de fosa van a encontrar. Nos tienen que ir bien preparados para evitar ellos situaciones como estas. Una hora para pegar fuego de un vehículo quedó totalmente destruido. Gracias José, estamos viendo las imágenes, te agradezco mucho la información y esperamos también pues un relato más completo también en las páginas del periódico. Gracias. Así es, un nuevo día de mañana tendrá más información al respecto. Gracias, buenas noches José. Buenas noches a ustedes.